Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo agregar un nuevo canal a una distribución en la cúpula Music. A veces esta plataforma agrega nuevos canales y tenemos que manualmente ir actualizando si queremos que nuestra música esté en ese nuevo canal. Voy a seleccionar un trabajo bastante, bueno, un poco antiguo en el que sé que hay canales en los que no está distribuido. Hay que ir a la pestaña distribución. Vemos que no está distribuido en Viport, que no está distribuido en SoundCloud. Aparece aquí no distribuido y en Twitch pasa exactamente lo mismo. Si quisiera distribuir en SoundCloud, pues simplemente le doy a distribuir. Y si quiero de una tacada distribuir a todos, pues aquí tengo la opción distribuir a todos los canales. Aquí podemos ver lo que cuesta distribuir a cada canal. En algunos me aparece cero porque ya está distribuido aquí. Podemos ver que enviar a SoundCloud y a Twitch no cuesta esta actualización de canales. Entonces solo queda darle a confirmar pedido. Aceptar todo, o sea, marcar todas las casillas. Dar a distribuir. Marcar nuestra. Marcar más casillas. Ir al pago. Y listo. Ya tengo ese trabajo distribuido o se distribuirá en los canales que he seleccionado. O sea, todos los que he seleccionado. faltaban. Un saludo y hasta pronto.